¡Bienvenido a Mónica y a Amador Padilla! ¡Sí, señor! ¡Mónica Hernández y a Amador Padilla! De ahora en adelante se volvieron callejeros con nosotros. ¡Qué más! ¡Claro! Nos íbamos a callejear un rato. Desde antes éramos callejeros. Felicitaciones por este maravilloso parque. Sí, se dan cuenta que los dos tienen una trayectoria en radio. Ingrid, los dos bienvenidos. ¡Claro! ¡Claro que sí! 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 Con la voz más hermosa que tiene Mónica. Imagínate. Pero qué bonita esa. Ustedes imaginan, por ejemplo, en la plaza haciendo mercado. Oye, ¿cómo te parece esta papaya? No, me parece que no está bien pintona. Esa promoción. A esa promoción le hace falta algo realmente. Pero vamos a ponerle un poquito de picante. Bueno, ¿qué es la cajota mágica? Como la caja mágica de San Arriba. ¡Cajota! 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 Como la cajota mágica. Venga, le voy a ir entregando boleticas para ustedes. ¡Siga, siga, siga, siga. Aquí la promoción se la tenemos. Miren, la cajota mágica exactamente es un espectáculo familiar multisensorial lleno de impactantes efectos especiales. Más de 50 artistas en escena y con un mensaje muy lindo para toda la familia. Eso es la cajota mágica. Le hemos apostado realmente todo a este proyecto tan bonito. Haciendo un estudio de mercado nos encontramos con que no hay espectáculos para la familia, para los niños específicamente. Si llegan a Bogotá son muy costosos. Si una familia de cinco quiere ir, es un millón de pesos sin la mazorca. Entonces es muy complicado. Es muy complicado. Nosotros decidimos que Bogotá se merecía un gran espectáculo. Lo vamos a llevar después al país. Pero inicialmente en Bogotá es un espectáculo lindo para toda la familia y con un precio absolutamente razonable. 50 mil platea, 30 mil preferencial para que vaya toda la familia. Me encanta y tiene toda la razón porque he ido a ver algunos espectáculos. Lo hice con mi familia. Ustedes saben que yo soy papá, que tengo tres nietos, que tengo bisnieta. Y fui a ver uno de diciembre, estos que usualmente es en diciembre. Y sí, en efecto, la boleta era más o menos el promedio 300%. Y entonces uno dice cómo hace de verdad un colombiano promedio para llevar a su familia un espectáculo. Se priva y priva a los niños de que disfruten un espectáculo musical o un espectáculo con una puesta en escena muy bonita, pues porque no hay para llevar a tres miembros. No más pensar en papá, mamá y el niño ya son tres. Por ejemplo, Carlos Viraldo, si quiere llevar dos miembros, aquí le sale. Claro, aquí le sale muy chévere porque no necesita viajar a otro país para ver un espectáculo de esta envergadura. ¡Oh! ¡Dios, Dios! ¡A propósito de Carlos Viraldo! Le atinó con lo que... Amado, pero ¿qué ve la gente de este espectáculo? Bueno, tenemos un montaje realmente grande con pantallas gigantes, con circuito cerrado para que la familia pueda verse y haga parte del espectáculo. Ajá. Hacemos magia como ustedes hacen acá. Ok. Tenemos muchos efectos especiales, hay nieve, hay burbujas, convertimos todo en una playa. ¡Wow! Y no es un espectáculo teatral, que todo pasa en el escenario. Hay actores dentro del público, pasan cosas dentro del público, ahí tenemos unas manillas LED que van con la escenografía, o sea, todo se pone verde y la manilla se pone verde. Decimos que sientan el fuego y la manilla empieza a titilar de rojo, o sea... ¿Cuántos artistas son, además de los efectos especiales? Somos como 70 personas en la producción. Entre loquística, artista, sí, es un espectáculo bastante... Dios, costoso. Con una inversión bastante grande. La familia se lo merece, la familia se lo merece y además que la historia está llena de valores, que nos parece muy, muy importante. Que quede un mensaje después de ver la cajota mágica, es fundamental que no solamente digamos, muy linda la música, bailamos porque todo el mundo, desde los niños de dos años hasta el abuelito, perdóname Carlito, hasta el bisabuelito, hasta el bisabuelito, se van a divertir en la cajota mágica, en el Astor Plaza, vamos a estar sábados y domingos 11 de la mañana y 3 de la tarde, hay muchas opciones. Y hoy les trajimos invitaciones también para que pasen el antico regalos. Mónica y Amador, yo sí quiero preguntar, Mónica pues tiene un recorrido innegable por la radio, por la televisión, en este programa tan importante, en este magazine, donde estuvo acompañando a la gente durante tantos años. Amador también ha estado en radio, ha sido animador de múltiples eventos. ¿En qué momento se sientan los dos y toman la decisión y dicen, hagamos este espectáculo, hagamos algo juntos, arriesguémonos? Porque es una apuesta y es un arriesgarse a algo que de pronto, no sé, a mucha gente le da temor. Claro. La pregunta la responde, Mónica. Muy bien, Hernández. No, tomamos, esta fue una decisión que se fue tomando poco a poco, cuando Mónica decide salirse de Bravísimo y empezar un nuevo rumbo, estudiamos muchas posibilidades y pues unimos lo que yo venía trabajando en el campo de la animación, como tú bien lo mencionas, yo he sido el animador de piñatas, primeras comuniones, son grados, conciertos y todo espectáculo animado. Y me di cuenta, nos dimos cuenta que hacía falta algo como en los Estados Unidos, que uno le sintiera guau, el espectáculo, el show. Y reunimos algunas cosas que se consiguen acá, trajimos otras y decidimos emprenderlo. O sea, ¿por qué no hacerlo acá? O sea, ¿por qué hay que viajar hasta Orlando? Y sobre todo los niños que nunca van a poder ir o digamos que es muy difícil que vayan, que el tiquete, que el avión, que no sé qué, que la visa. Claro. Pues vamos a traer el espectáculo, un espectáculo con todas las proporciones y las medidas tecnológicas aquí a Bogotá inicialmente y vamos a darle la vuelta al país con esto. No es fácil trabajar en pareja, la gente que trabaja con su esposo. No, 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 pero a veces, claro, porque si yo discuto con alguien en mi trabajo y llego a mi casa, estoy tranquilo. Pero es que yo discuto con amadores. Eso es así, si la discusión es... No se separan, no se separan de un minuto, todo el tiempo están juntos. Estamos todo el tiempo juntos, lo disfrutamos mucho, pero ya en el trabajo, ya en la cajota mágica, cada uno tiene sus funciones muy claras. Yo estoy en la parte gerencial. ¿Ah, sí? No estás en el escenario. Ah, o sea que se le tiene que hacer caso a la gente. Ay, no, yo le decía que estabas en escena. No, no estoy en escena, pero sí estoy como coordinando muchas áreas, cada área, sin embargo, tiene una persona encargada, pero yo estoy como al frente de todo, productora ejecutiva también. ¡Ah! Pues juntamos esfuerzos, hemos juntado esfuerzos. Él apenas levanta las cejas, sí. La empresa, la empresa privada nos ha apoyado mucho, que es fundamental, es fundamental, porque queremos también que algunos niños de fundaciones, por supuesto que nos acompañen y es necesaria la empresa privada para que se haya apoyado. Los profesores de la Secretaría de Educación, CODEMA, CANAPRO, todo eso, esa parte de la Secretaría de Educación han sido muy formales con nosotros. Y en la casa, cuando Mónica no se quiere parar de la cama, Amador le dice, arriba, 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 una mano arriba, una mano arriba, ahí, pa' arriba, pa' abajo. Y yo dormí. ¿De qué dormí? Ay, no, yo 37, saben que ya venimos a hablar, porque los oyentes preguntan y es una pregunta obligada, es una pregunta obligada, ¿por qué se fue Mónica? ¿Por qué se fue Mónica?